Muevete así, muevete así, muevete así, si así, si así. Ese es el ritmo de la gata Y el conjunto, Tracy ¡Gracias! 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 Todos tenemos un amigo que cumple años en diciembre y nadie es... ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 No más por la victoria de ver que su bandera contara con orgullo allá en otra nación Sarabia atravesaba la larga cordillera morando como nunca de cielo otro avión Y a veces desafiando la muerte traicionera, usaba el horizonte rugiendo su motor. Y al menos de doce horas de continuado vuelo, Sarabia victorioso llegaba a Nueva York. Y trepido piloto que al descender del cielo, le daba a nuestra patria con ella un gran honor. Más nunca imaginaba que allá en extraño suelo, su nave traicionera, su arrojo y su valor. Así como Carranza siguió el mismo camino. Iguales los laureles supieron conquistar. Y fue la misma suerte que les marcó el destino, que muertos a su patria tenían que regresar. Carranza siguió la muerte con un rayo asesino, Sarabia entre las aguas del río Potomar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.